Cuando tuve mal de amores que me pagaron tal mal He llorado como mares, ahora río sin cesar Miro siempre pa' delante, nunca volteo hacia atrás No me importa que critiquen ni que digan los demás Soy hermano de la luna, de las caricias del sol Seguiré yo arrasando con el son de mi canción Soy hermano de las aves, del perfume de la flor Seguiré yo arrasando con el son de mi canción Arrasando, arrasando por la vida paso yo Siempre voy cantando Arrasando, arrasando por la vida paso yo Siempre voy bailando Brindo por las cosas bellas que la vida me brindó La familia, los amigos, la salud y el amor También por las cosas malas Porque de ella yo aprendí A no ser tonto y confiado vale la pena vivir Soy hermano de la luna, de las caricias del sol Seguiré yo arrasando con el son de mi canción Soy hermano de las aves, del perfume de la flor Seguiré yo arrasando con el son de mi canción Arrasando, arrasando por la vida paso yo Siempre voy cantando Arrasando, arrasando por la vida paso yo Siempre voy bailando Arrasando, arrasando por la vida paso yo Siempre voy cantando Arrasando, arrasando por la vida paso yo Siempre voy bailando